VICE PRESIDENTAL DEL GOBIERNO, MINISTRO, SEÑORAS ACADÉMICAS, SEÑORES ACADÉMICOS, AUTORIDADES, SEÑORAS, SEÑORES, vamos a proceder a un acto para rendir justicia a los académicos de esta casa que fueron represaliados en mayo de 1941. Ciertamente, este acto es sumamente pródigo en sugerir temas de todo tipo para la reflexión sobre los cuales construir un discurso. Sin embargo, las circunstancias aconsejan que mi intervención se circunscriba a blosar las figuras de los siete académicos represaliados a los que hoy damos homenaje. Lo haré con gran brevedad y centrándome exclusivamente en los aspectos científicos de sus biografías. El excelentísimo señor don Ignacio Bolívar y Urrutia nació en Madrid en 1850 y murió en la Ciudad de México en 1944. Licenciado en Derecho y doctor en Ciencias, fue catedrático de Entomología en la Universidad Central desde 1877. Los Museos de Historia Natural es el título del discurso de posesión de nuestra medalla número 2, leído el 20 de junio de 1915. Su trabajo, centrado principalmente en el estudio de los ortópteros, gozó de gran proyección internacional. Fue foreign member de la Sociedad Zoológica de Londres y socio de honor de las sociedades entomológicas de Boston, Bélgica, Francia, Bohemia, Brasil, Estocolmo y Londres y de la portuguesa de Ciencias Naturales. Doctor honoris causa por la Universidad de Pittsburgh y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Director del Museo de Ciencias Naturales entre los años 1901 y 1934, de Real Jardín Botánico desde el 21 al 30 y miembro de la Real Academia Española desde 1930, fue distinguido por esta academia con la medalla Echegaray en 1928. De su prestigio da idea el hecho de haber accedido a la presidencia de la Junta de Ampliación de Estudios al que dar esta vacante por la muerte en 1934 de don Santiago Ramón y Cajal, por cierto, el miembro más distinguido con el que ha contado esta academia. El excelentísimo señor don Blas Cabrera y Felipe, medalla número 22, ingresó en esta casa el 27 de abril de 1910 con el discurso El éter y sus relaciones con la materia y la presidió desde 1934 hasta la supresión de la misma por el Gobierno de la República en 1936. Había nacido en Arrecife en 1878 y fallecería en la Ciudad de México en 1945. Estudió en la Universidad Central en la que fue catedrático de electricidad y magnetismo desde 1905 y rector en 1930 y 1931. Fue don Blas un notabilísimo físico experimental formado en laboratorios extranjeros que realizó numerosas y muy valiosas aportaciones al estudio de la magnetoquímica y creó una gran escuela que por fortuna mantiene continuidad entre nosotros. A propuesta de Einstein y Madame Curie formó parte del comité científico de la prestigiosísima conferencia Solvay. Fue también miembro de la Real Academia Española, correspondiente de la Academia Francesa y segundo rector de la Universidad Menéndez Pelayo. El excelentísimo señor don Pedro Carrasco Garrorena, medalla 18, nació en Badajoz en 1883 y murió en la Ciudad de México en 1966. Tomó posesión el 11 de diciembre de 1929, versando su discurso sobre la investigación de periodicidades y la actividad solar. Al igual que los anteriores, había estudiado en la Universidad Central, donde se doctoró en 1905 y en la que fue catedrático de física matemática desde 1917 y también decano de la Facultad de Ciencias. Dirigió el Observatorio Astronómico de Madrid. Sus estudios más relevantes tuvieron por objeto la corona solar. Fue miembro correspondiente del Instituto de Coimbra, de la Royal Astronomical Society y de la Astronomische Gesellschaft. El excelentísimo señor don Honorato de Castro Bonel, Borja, 1865, Ciudad de México, 1962, no llegó a tomar posesión de la medalla número 5, para la que fue elegido el 28 de marzo de 1934. Se licenció en la Universidad de Zaragoza y, como era obligado en la época, se doctoró en la Central. Trabajó en el Observatorio Astronómico de Madrid hasta obtener la cátedra de cosmografía de la Universidad Central. En sus años de exilio en Estados Unidos, Puerto Rico y México, desarrolló una intensa actividad científica en diversos campos. El excelentísimo señor don Enrique Hauser Neuburger nació en Gibraltar en 1866 y en 1943 murió en París. De padres de origen húngaro, obtuvo la nacionalidad española en 1888. Estudió en la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de Madrid y, posteriormente, en Londres. Ingresó en esta casa en la medalla número 10 el 2 de diciembre de 1908. Su discurso se titulaba El saber positivo y el progreso humano. Además de su actividad amplia profesional como ingeniero, obtuvo numerosas patentes. Fue inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Minas, presidente del Consejo de la Minería, profesor de Química en la Escuela de Minas y presidente de la Sociedad Española de Física y Química. El excelentísimo señor don Emilio Herrera Linares, Granada 1879, Ginebra 1967, tuvo la medalla número 15. Militar de carrera, se contó entre los primeros españoles tanto en pilotar dirigibles como aviones. Ingresó en la academia el 19 de abril de 1933. El título de su discurso, Ciencia y Aeronáutica, es expresivo de su lúcida percepción de que el desarrollo de la aviación no iba a ser posible sin prestar debida atención a las teorías científicas que la sustentan, muy en especial a la mecánica de fluidos. Desempeñó un papel central en el desarrollo de dos centros, el Laboratorio Aeronáutico de Cuatro Vientos, dotado de un magnífico túnel de viento en 1919, y la Escuela Superior Aerotécnica en 1928, que son respectivamente los actuales INTA y Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. El alto nivel científico interdisciplinar por el impuesto subsiste hasta nuestros días en los estudios aeronáuticos españoles, y esta academia ha tenido la fortuna de contar entre sus miembros con algunos de sus más ilustres seguidores. El excelentísimo señor don Enrique Moles Ormeya, medalla número uno, murió en Madrid en 1953. Había nacido en 1883 en Barcelona. Ingresó el 28 de marzo de 1934 con el discurso del momento científico español 1775, formado inicialmente como farmacéutico, licenciado en 1905 por Barcelona y doctor en 1906 por la Universidad Central, viró hacia el estudio de la química y la física, formándose entre otros con el premio Nobel Wilhelm Ostwald en Leipzig y ganando la cátedra de química inorgánica de la Universidad Central en 1927. Fue un reconocido experto en cuestiones como la determinación de masas atómicas y volúmenes moleculares, siendo secretario de la Comisión Internacional de Pesos Atómicos. Sus muy numerosos trabajos merecieron varios premios internacionales, entre otros los Karnisaro, Vantov y Solvay. Recordamos, pues, aquí la figura de siete compatriotas insignes. Que este acto sirva no sólo para señalar la manifiesta injusticia con que fueron tratados, sino para recordarnos a todos que tanto la tolerancia como el respeto al talento y al trabajo ajeno deben desempeñar en la vida pública de las naciones. Nos va a dirigir ahora la palabra el señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Don Pedro Duque. Bueno, muchas gracias, presidente, vicepresidenta del Gobierno, secretaria de Estado, subsecretarios, presidente de la Academia, académicos, familiares y amigos. No puedo resistirme a incluir especialmente a mi profesora, Mabel Iñal, que lo veo allí como miembro de la Academia. Y, señoras y señores, con la concesión del Premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal, en 1906 España vivió un despertar de la ciencia, que ansiaba dejar atrás el retraso de los siglos anteriores. Ese merecido premio fue, sin duda, la primera señal reconocible de la llamada edad de plata de la ciencia española, que, sin embargo, no surgió del gen individual, sino de una masa crítica cuyos objetivos son los mismos que hoy nos mueven en el ministerio. Hacer crecer el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, en consecuencia, ampliar nuestra comunidad científica. Así, durante los primeros años del siglo XX surgieron instituciones embrionarias de lo que son hoy organismos clave para la ciencia española. En torno a la residencia de estudiantes se formó un núcleo de laboratorios de investigación impulsados por la institución libre de enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. La élite intelectual se había propuesto incorporar a España a la vanguardia científica europea, haciendo de la educación, la ciencia y la tecnología las herramientas esenciales del progreso. El enorme talento que siempre ha existido en este país no tardó en traspasar fronteras. Torres Quevedo, Juan de la Cierva o Esteban Terradas en Ingeniería, August P. Suñer, Nicolás Achúcar, Ropio del Río Ortega, Carlos Jiménez Díaz, Grande Cobiano, el otro galardonado con el Nobel, Severo Ochoa, en el campo de la biomedicina, Julio Palacios, Arturo Duperier o Julio Rey Pastor en las ciencias físico-matemáticas y tantos otros que lograron situar a España en el mapa mundial de la ciencia. Entre esta élite intelectual están los siete académicos a los cuales rendimos hoy un merecido homenaje. Figuras de la talla de Ignacio Bolívar y su hijo, Cándido Bolívar, abuelo y padre de Antonio Bolívar, que generosamente nos acompaña en este acto, Honorato de Castro, Enrique Hauser y Neubürger, Pedro Carrasco y el físico-matemático Blas Cabrera, una institución en esta real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También Emilio Herrera, cuya trayectoria me es muy cercana por mi formación y trayectoria. Como ya ha aglosado el presidente, este fue un hombre que trató de crear una línea aérea transoceánica que uniera Europa y América para el transporte de pasajeros, que ayudó a Juan de la Cierva con su invención del autogiro y que en 1935 creó la escafandra que llamó Estratonáutica y que resolvía mucho mejor el problema de la movilidad que los prototipos contemporáneos que se estaban concibiendo en Rusia o los Estados Unidos. Y, por supuesto, como también nos ha dicho el presidente, creó las instituciones que ahora mismo son el referente de la ingeniería aeronáutica en España. Décadas después, la NASA se basaría parcialmente en sus estudios para la elaboración de los trajes espaciales. Estos siete científicos se tuvieron que marchar por una guerra que no solo sesgó miles de vidas, sino que supuso el fin de esta edad de plata de la ciencia española y de tantas otras cosas. Pero su ingenio universal, el de todos ellos, lo supieron aprovechar otros países, sobre todo México y Francia, que acogieron a miles de españoles. Agradezco a la Embajada de Francia y a la Embajada de México su presencia hoy aquí. Especialmente generosa y clarividente fue la labor del presidente mexicano, Lázaro Cárdenas del Río, quien abrió las puertas de par en par a miles de refugiados españoles, entre los que se encontraban astrónomos, ingenieros matemáticos, físicos o químicos. México abrazó al talento español, lo que ayudó a formar a generaciones enteras en distintos campos de la ciencia, abrir instituciones e impulsar el conocimiento en universidades como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Nacional Autónoma de México. Así se reconoció en 2014 durante un acto organizado por las sociedades de matemáticas de ambos países en el Ateneo Español de la Ciudad de México. Señoras y señores, el de hoy es un homenaje merecido que ha de servir no sólo para reconocer la labor de estos científicos, sino para poner en valor la importancia de la ciencia y la innovación para el futuro de un país. Que no olvidemos nunca estos valores y que nunca tengamos que pasar por estos muchos años de penuria. Como escribía Ramón y Cajal, la posteridad duradera de las naciones es obra de la ciencia y de sus múltiples aplicaciones al fomento de la vida y de los intereses materiales. Muchas gracias. La Academia ha preparado unos diplomas conmemorativos de este acto que son análogos a los que reciben los académicos en el acto solemne de toma de posesión. Y, a continuación, la señora vicepresidenta del Gobierno va a hacer entrega de estos diplomas, bien sea a descendientes directos de los académicos homenajeados, bien a personas de esta Academia que, en alguna manera, prolongan la labor de los mismos. El diploma de don Ignacio Bolívar Urrutia va a ser recogido por su nieto, don Antonio Bolívar Goyares. El de don Blas Cabrera Felipe lo va a recoger don Antonio Hernando en Grande, su sucesor en la Cátedra de Electricidad y Magnetismo de la Universidad Complutense. El de don Pedro Carrasco Garrorena lo va a recoger don John Marcaide Osoro, académico numerario y astrónomo. El de don Honorato de Castro Bonel lo va a recoger también don John Marcaide. El de don Enrique Hauser va a ser recogido por don Arturo Romero Salvador, presidente de la sección de Física y Química de esta Academia. El de don Emilio Herrera y Linares va a ser recogido por su nieto don Emilio Herrera Soler. Y el de don Enrique Moles Ormella va a ser recogido por don Miguel Ángel Alario y Franco, que como don Enrique ha sido profesor catedrático de Química y Orgánica en la Universidad Complutense. En nombre de las familias de estos siete académicos, va a intervenir el nieto del profesor Bolívar, don Antonio Bolívar, en Goyanes, que a este efecto ha venido expresamente desde la Ciudad de México. Señora vicepresidenta del Gobierno de España, doña Carmen Calvo. Señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, don Pedro Duque. Señor presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, don Jesús María Sanz Cerna. Señoras y señores académicos, amigos todos. Asistimos a un acto insólito de justicia. También de amistad y de solidaridad. Solidaridad con los miembros de esta academia que fueron despojados de manera injusta e ilegítima de su condición de académicos, tan preciada para ellos, por una orden ministerial de 10 de mayo de 41, dos años después de terminada la guerra civil. Agradezco emocionado la invitación de la Academia de Ciencias para decir aquí unas palabras a nombre de los descendientes de esos científicos españoles que hace 78 años fueron agraviados por la dictadura. Para comprender el significado del hecho histórico sin precedentes que hoy nos convoca, es imprescindible remitirnos a sus orígenes. Durante el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, se promovió la Ley de la Memoria Histórica, que fue aprobada por las Cortes Generales y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2007. De la exposición de motivos destaco algunos párrafos. Cito. El espíritu de reconciliación y concordia y respeto al pluralismo y a la defensa política de todas las ideas que guió la transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora. La presente ley asume la condena del franquismo, contenida en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, firmado en París en marzo de 2006, en la que se denunciaron las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España entre los años 39 y 1975. La presente ley asume la condena... Perdón. Es la hora, así, de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida. También, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. En esta ley se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal por motivos inequívocamente políticos o ideológicos durante la guerra civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la dictadura posterior. Y se declara la ilegitimidad de las sanciones impuestas. Se subraya, así, de forma inequívoca, la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y si contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas. En definitiva, la presente ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la guerra civil o de la represión de la dictadura. Desde el pleno convencimiento de que no son sólo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados, sino también la democracia española en su conjunto. Termina la cita. Recientemente, el 21 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros acordó el reconocimiento del carácter injusto y declaración de la ilegitimidad de las sanciones académicas de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales durante la dictadura. Este acuerdo y la presencia en este acto de la vicepresidenta del gobierno y otras autoridades son muestra fehaciente del interés del actual gobierno español en llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias los preceptos de la ley de la memoria histórica. Enhorabuena con nuestro profundo agradecimiento. Hay mucho por hacer. Los siete científicos expulsados los ha mencionado ya el señor presidente de la academia y por lo tanto no los repetiré aquí. Por otra parte, es imposible describir unas pocas ideas en pocas líneas, perdón, la excepcional trayectoria profesional de estos españoles que puede consultarse en innumerables libros y artículos biográficos que se han escrito sobre ellos. Solo diré, porque es ilustrativo de lo que les esperaba si volvían a su país durante la dictadura, que Enrique Moles, el único que regresó en 1941, tenía cuatro doctorados de varias universidades europeas. Moles fue detenido y juzgado y el fiscal llegó a pedir la pena de muerte. Condenado a prisión perpetua, durante casi dos años estuvo preso y al cumplir 60 años de edad fue liberado. Al salir de la cárcel, obviamente inhabilitado para ejercer su profesión, solo pudo conseguir un empleo como asesor técnico de unos laboratorios farmacéuticos. Nunca actuó en el plano de la política. El delito cometido, denominador común de todos, fue estar al lado de la República. Cuatro de los siete se exiliaron en México, como muchos miles de compatriotas de todas las profesiones y oficios, y sus familias, gracias a la generosa invitación del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, que nunca dejaremos de reconocer, valorar y agradecer. Allí pudieron continuar sus actividades hasta el fin de sus días, y allí fueron sepultados. Su quehacer profesional, unido al de otros españoles, fue de importancia trascendental para el país adoptivo. La labor científica de conjunto más importante de los exiliados en México fue la creación y el sostenimiento durante 36 años de ciencia, revista hispanoamericana de ciencias puras y aplicadas. Fundada y dirigida por científicos españoles, entre ellos Ignacio Bolívar y don Blas Cabrera, y con el apoyo de colegas mexicanos, ciencia fue un medio para dar a conocer sus trabajos y los de muchos otros investigadores de diversos países de Hispanoamérica, y sirvió como enlace permanente entre esa comunidad. Algo realmente increíble, considerando, entre otras cosas, que no existían los medios de hoy, es que el primer número de ciencia apareció el 1 de marzo de 1940, apenas siete meses después de la llegada de sus fundadores. Muchos de quienes me escuchan saben lo que significó el exilio. No obstante, quiero recordarles unos versos del poema Entre España y México, que escribió Pedro Garfias en julio de 39 a bordo del Sinaia, poco antes de desembarcar en Veracruz, y que reflejan una idea que estaba presente en el pensamiento y en el corazón de los exiliados en aquellos momentos. España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga, que un día volveremos más veloces sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Termino. A nombre de mi familia, representada aquí por tres generaciones distintas, devuelvo, como era obligado a hacerlo, la venera número dos de la academia, que le fue asignada hace 100 años a Ignacio Bolívar. Pensamos que con este hecho simbólico, los siete científicos agraviados vuelven hoy a esta casa de pie, con la frente en alto y la mirada serena. España los honra de nuevo. Gracias. Aplausos. 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 se fundó esta academia por la reina Isabel II. Y en el reverso pone número dos, dice «Esta medalla es propiedad de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, a la cual deberá ser devuelta, en caso de fallecimiento, renuncia, jubilación, etcétera, el señor académico numerario, a quien como distintivo de su cargo le hubiere sido entregada en el acto de su ingreso en la corporación». Va a concluir el acto con la intervención de la señora vicepresidenta del Gobierno de España, doña Carmen Calvo. No oculto ni quiero ni debo ocultar la emoción, el sentimiento que tengo, que adivino que es compartido por todos los que estamos aquí presentes. Querido colega del Gobierno, ministro, presidente de la Real Academia de Ciencias Académicos, académicas, familiares, señoras y señores. Como decía Lain el Tralgo, se produjo el gran desmoche, la gran descapitalización del importante capital humano que nuestro país tenía en el ámbito de la ciencia, incipiente, de manera expansiva, porque casi todos los científicos españoles tenían una gran formación en el extranjero. Dicho de otra manera, el gran sueño de una España que quería salir de su aislamiento, que quería formar parte del mundo en su identidad europea y que lo quería hacer con las luces. Con las luces de la razón y de la racionalidad, tan puesta en cuestión también en estos momentos y de la mano en esa generación de plata de los hombres y mujeres que se dedicaban también a averiguar lo desconocido en el lado subjetivo del misterio que es la cultura. Hombres y mujeres que tuvieron que buscar su vida fuera de nuestro país por una situación no solamente trágica, sino por una situación injusta y sangrienta de la que aún no nos hemos recuperado. Todavía en cualquier lugar del mundo, cuando te presentas como tal en los ámbitos científicos, nos siguen recordando a los hombres y a las mujeres de este país que hay una parte de la ciencia en el ámbito correspondiente que sigue viviendo del gran Santiago Ramón y Cajal. Todavía tenemos que recuperarnos de todos los años en los que se nos han escapado talentos, investigación, aplicación científica y, por tanto, futuro y obligación de futuro en una competitividad cada día más dificultosa en el plano internacional. La política para servir a tu país, siendo compleja, siempre es gratificante. Pero tiene momentos, si acaso, en los que la persona que en ese momento los encarna, mi modesta persona en este momento, lo hace de una manera completamente compacta. Coincide lo que sientes, lo que piensas, lo que haces, en lo que dices y lo que quiere representar. Una España que no puede volver, porque no tiene punto de retorno a una situación donde la España a la que pertenecemos nos albergue absolutamente a todos en nuestras libertades, en nuestra pluralidad, en el valor superior de nuestro modelo constitucional, que es el pluralismo político, y donde no ocurra ni una sola vez más la tragedia que supone desprendernos de los mejores. Este es un acto de justicia que llega tarde, muy tarde, que para el Gobierno no tiene duda ninguna. Para este Gobierno, que representa el conjunto de los intereses de este país, no habrá forma de hacernos cambiar de rumbo en lo que representa el recuerdo y la memoria. No hay paz sin justicia. Nadie nos puede obligar a no recordar, para no restituir, para no saber lo que ocurrió. Nadie nos podrá obligar a esta renuncia y no lo haremos. Por eso, el 21 de diciembre, a propuesta del ministro de Ciencia, al que le agradecí, ahora le agradezco públicamente en este acto civil, pero solemne en este ritual de justicia y de restitución que condujera al conjunto del Consejo de Ministros a restituir el nombre, el honor, el prestigio y el servicio inmenso que le hicieron a su país los siete científicos represaliados y destituidos de los honores que le correspondían a título de su mérito personal. No hay una situación más irracional, más insoportable que esta, donde la sin razón compite justo en el lugar donde la ciencia busca la razón. Decía antes que en la cultura y en la ciencia los seres humanos nos adentramos en la averiguación de lo desconocido, de los misterios que la vida entraña. Si la ciencia lo hace desde el lado racional y objetivable, en la cultura se hace desde el lado libérrimo y subjetivo de la búsqueda, pero al final búsqueda es. Los hombres y mujeres que se dedican a la ciencia en su vida, como seres particulares, gozan de los mismos defectos o virtudes que los demás, pero en el lado en el que confían en sí mismos, en su propio instinto y en la creatividad que les mueve tanto en el nivel científico como en el nivel cultural, devienen diferentes de los demás. Son más valientes, arrostran las dificultades de comprobar y de ser sometidos a juicio, arrostran las dudas de caminar por lugares desconocidos y por eso no solamente hemos de rendir justicia a ellos siete, sino eterno agradecimiento a todos los demás en aquel momento de nuestro país. El agradecimiento enorme que para algunos países como México significó justo lo contrario que para España. Los 14.000 científicos, hombres y mujeres, en el ámbito de la ciencia y de la cultura, particularmente queridos y elegidos por el presidente Lázaro Cárdenas, supusieron un punto de arranque de la modernidad de México, de la luminosidad también de las instituciones científicas de México, empezando por la UNAM. Somos conscientes los españoles de esto. Rendimos en su monumento homenaje de gratitud al presidente Cárdenas porque salvó una parte importante, siendo todas las vidas humanas iguales, de lo mejor que había producido la ciencia y la cultura española. Muchos pensamos, a título cívico, que no nos hemos recuperado todavía de aquella descapitalización, de aquel déficit en el que nos pudimos y nos tuvimos que desprender de ese capital importante. Con este acto reconocemos, restituimos su honor y su memoria de quienes en aquel momento los acompañaron, de otros tantos que sin su nivel de excelencia, profesores ayudantes, becarios, con otros rangos diferentes del rigor del reconocimiento que la academia les otorgó a ellos en sus rangos de catedráticos y de doctorados en otras universidades fuera de las nuestras, también arrostraron esta injusticia. Se llama poder cerrar, como reza el preámbulo de la ley de memoria histórica, poder cerrar las heridas con la verdad. Solo así quedarán cerradas. Solo así, en un año en el que celebramos ya el 41 aniversario de nuestra Constitución, seremos entre todos capaces de trazar un futuro donde estas negruras no vuelvan. Estamos en un momento complejo en el plano nacional, internacional y europeo, donde aparecen nubarrones sostenidos sobre la irracionalidad de las posiciones. Nunca estamos a salvo de sostener los profundos valores humanos que encierran los valores democráticos. Defendámoslos en todas las posiciones posibles. Pero una de ellas, importante para el Gobierno, tiene que ver con la memoria histórica. Porque es la memoria desde la que recibimos lecciones importantes. Porque es una suerte de brújula para saber también los rumbos del presente y del futuro. En ello no pararemos. Y por eso, querido ministro, no solamente te agradecí en su momento la iniciativa, sino que ahora, a título estrictamente cívico, te agradezco mucho que me hayas permitido vivir este momento. Gracias. La Real Academia de Ciencias agradece a todos su asistencia a este acto que ha concluido. Muchas gracias. 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 Gracias.